Romper una flecha con la garganta o caminar descalzo sobre cristales son metáforas de las pruebas que nos pone la vida. Un momento en el que tu vida tiene que cambiar. Te enfrentas a unas circunstancias en las que no te habías enfrentado nunca y tienes que aprender unos recursos que hasta ese momento no habías necesitado. Meterse voluntariamente en la piel de un fakir es una de las técnicas del coaching. El coaching ayuda a controlar los miedos, a destruir obstáculos y a continuar firmes para conseguir una meta final. Y de cara al futuro si vas pisando en terreno fuerte pues yo creo que vas a conseguir más éxito y no tener miedo a nada. Hay muchas dificultades para llegar a tu éxito pero que tú mismo puedes soportarlas. Lo importante es pisar fuerte a lo largo de la etapa laboral tanto como personal y ir adelante. El coaching además reactiva la actitud. Mueve el culo, ponte en acción. Es decir, cuál es el primer paso que vas a dar para llegar hacia donde te gustaría estar. No solo es oratoria, juegan con la inteligencia emocional y la neurociencia. De hecho, la Universidad de Valladolid presenta este curso un título de especialista en coaching profesional. Esto está pensado para todo el mundo. Como es un curso especialista, el acceso es libre para todas las personas. Antes de dar el primer paso deben tener al lado a su entrenador personal.